Les cuento que la armadura pectoral que usó Russell Crowe en la película Gladiator, este papel que le valió el Oscar, superó las expectativas en una subasta en Sydney, a venderse en 96 mil dólares. ¿Qué tal eso? To Buy Australia había calculado que la coraza utilizada en el gran éxito cinematográfico del 2000 recaudaría entre 20 y 30 mil dólares australianos, pero ahí está bastante cara, ¿no? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.